En un mensaje de WhatsApp circula una amenaza que compromete la vida de personas de Barranca Bermeja que fungen como líderes y lideresas sociales. En el escrito intimidatorio atribuido a las autodefensas gaitanistas de Colombia, se menciona organizaciones sociales y de derechos humanos, señalándolos de proteger a las FARC. Desconociendo la labor de estas organizaciones sociales, en esta amenaza se menciona a Credos, la ACBC, ASO de Zamuba, FEDEPESAN, las Juntas de Acción Comunal y nombra a personas como Ramón Abril, María del Socorro, Judit Zabaleta, José Pérez, Liliana Torres, Beatriz Alemán, Luis González, Tania Mogollón, Georgina Ateortúa, a quienes intimidan para salir de la ciudad en un plazo máximo de 48 horas. Las autoridades investigan la veracidad de esta amenaza.